Hola, hola, te habla Josephine, de Josephine Keynas. Miren, estoy cambiando mi cuarto de mi gran room. Miren cómo se ve. Toda la nieve. Y hoy va a volver a nevar, hoy y mañana. Miren cómo está. El lago no se ve. Está congelado y tapado. Miren ahí cómo está. Todo, todo eso es mi patio, todo eso. Miren la calle que se ve que está suciando nieve. Pues ahí, ahí debajo están todos los palos de la chimenea. Miren, mis pinos están sembrados. Ah, miren, para que ustedes vean. Las huellas del oso. Qué pena que ahora hace tanto frío para no abrirle. Miren, miren la huella de oso. Miren. Bajó por todo eso y cruzó. Cruzó para... Miren en la montaña. Ven las huellas, mírenlas. Y cruzó para el otro lado. Ahí, las huellas vienen de... Miren. Parece que eso fue anoche. Qué pena que el screen... Miren, las huellas vienen... Miren. Que el screen está, no. Deja ver. Deja ver si puedo hacer. Ay, pero es un frío. Miren. Miren las huellas de ahí. Que el vino por... Por el frente de la casa. Miren. Miren las huellas. Y... El screen no me deja. Pero no lo puedo sacar. Ay, qué frío. Miren las huellas, ven. Y por ahí bajo. Ahí están. Para que vean las pisadas de pie grande. De... De hubo. Esperen que la cámara se... Como que sea. Ay. Miren las huellas. Miren las huellas. Miren las huellas. Yo creo que le ensucian más la cámara a este teléfono. Espera. Ya, ya. Ya ahí. Miren las. Miren. y cruzó por ahí miren las huellas allá hasta que cruzó la calle y se fue para el otro lado ahí está en cámara en cámara miren no sé si logran ver ahí miren las huellas cuando cruzó para el otro lado debe ser un oso no debe ser bubo debe ser un oso de los blancos qué miedo no yo no le tengo miedo pues miren por ahí andaba mi luz miren las escaleras que una de las escaleras que hay que subir mi esposo la limpia y le echó sal mi parking bueno ahí donde se ve la nieve como como más hundida ahí ese es uno de mis parking pero ahí está toda la leña que se compró que está tapada por la nieve aunque tiene un tordo porque no se no se llegó a subir toda y allá donde ven al otro lado mi otro parking miren hace un viento grandísimo hace un viento bien grande bueno aquí dirán que en este canal lo único que nos enseña es nieve bueno hay gente que verdad nunca han visto la nieve el oro negro porque miren que feo cuando cuando la ven cuando la la mueven que ya se pone se pone negra se ve feo le dicen hielo negro porque ya esa parte se pone dura pero miren ahí aquí que está limpiecita y acá también está limpiecita ahí se ve bonita y yo aquí que tengo tantas cosas que ya sé que mover y estoy mirando para afuera que bello todo eso así que miren la caída del sol miren que belleza voy a tirar unas fotos ahí está la caída del sol está en la calle ahí está todo mi patio bueno mis amores nada les quería enseñar hayan visto las huellas del oso parece que anda uno solo porque solamente están las huellas de uno porque si ustedes se esperan que los osos de aquí caminan en dos patas ya ustedes saben bueno Dios me los bendiga vamos por más siguen luchando que la última palabra siempre la tiene Dios y deben gracias a Dios porque aunque estemos enfermos estamos vivos y ya con estar vivos ya eso es ganancia que Dios me los bendiga tengan un resto no tarde porque yo creo que ya deben de ser como la no sé lo voy a decir son las cinco y media este las cinco y no cinco y veintidós de la tarde aquí en Leijopaca New Jersey así que espero que hayan disfrutado de mirar la nieve hace un viento horrible que Dios me los bendiga hagan bien y no miren aquí den de lo que tienen no de lo que les sobre para que Dios se lo tome en cuenta amen hoy perdonen hoy por si no es mañana y yo como siempre bendecí viviendo abundancia de amor por el decreto divino Josephine K y más tú sabes quién soy ya bendiciones